Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión online del ciclo de la exposición permanente que estamos realizando ya desde hace unos meses. Es una situación un poco extraña, pero queremos agradecerle a Javier González de Durán a que se haya prestado a hacer esta conferencia sobre Aurelio Arteta que teníamos prevista presencialmente en el museo y que podamos hacerla hoy online. Podría decir muchas cosas sobre Javier. Bueno, él ha trabajado en muchas instituciones, en muchos museos, como en el Artium, Museo Valenciaga, es profesor titular de Historia Contemporánea y ha hecho muchísimos ensayos, ha sido con mi serie de muchas exposiciones y la verdad es que es un placer tenerle hoy aquí para que nos hable sobre Aurelio Arteta. Y bueno, además el título yo creo que además es muy sugerente, es Aurelio Arteta, carácter, delicadeza y esfuerzo. Entonces, bueno, agradecerte a ti, sobre todo a Javier, que te hayas prestado a estar hoy con nosotras y con nosotros y que podamos disfrutar esta tarde de la obra de Aurelio Arteta. Entonces, bueno, te doy la palabra y cuando quieras comienzas. Muy bien, a Ratzaldeón, a Nori, muchas gracias a todos los que están conectados a esta conferencia rara vía Zoom. Quiero darles las gracias al Museo Santelmo por haber tenido la amabilidad de invitarme a participar en este ciclo tan interesante. Gracias a la directora Susana Soto, gracias a Nerea Izaguirre, a ti, por coordinar este ciclo de conferencias. Y también gracias a Borja Vergara, que está ahí en la trastienda controlando que todo este sistema tecnológico funcione. La verdad es que no tuve dudas de que esto tenía que ser por este sistema de internet, ya que vivimos una situación tan lamentable. Pero la verdad es que se me hace muy raro hablarle a una pantalla. Resulta muy frío aquí en mi casa. Es todo raro. Hecho de menos la presencia de la gente que poder mirarles a la cara y ver sus reacciones ante las cosas que voy diciendo. Luego el diálogo vivo en directo, las conversaciones posteriores. En fin, espero que pronto podamos volver al mundo anterior en el que fuimos tan felices sin darnos cuenta de que lo éramos hasta que ha llegado esta situación. Bueno, pues voy a empezar proyectando, bueno, proyectando, sí, mostrando la imagen que perteneciente a la colección del Museo San Telmo justifica o es el punto de partida de mi intervención. Bueno, vamos a ver, entonces, ahora doy a compartir pantalla. Sí, sí, aquí tenemos esta imagen. Vale, ¿se ve ya? ¿Se me oye? Sí, sí, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues esta es una obra de grandes dimensiones, de dos metros de alto por tres de ancho más o menos, que depositó hace tres años, bueno, no sé cuál es la situación legal ahora de esta obra, pero cuando yo la conocí, pues era un depósito del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria que hizo al museo en régimen de comodato, supongo, no de préstamo a largo plazo y es una obra que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria tenía atribuida dentro de su inventario de bienes artísticos, se la tenía atribuida erróneamente a Aurelio Arteta, pero es comprensible el error, el equivoco, ¿no? Porque esta imagen, que en realidad es un mosaico, no fue hecho por Arteta, Arteta no hacía mosaicos, no hizo ninguno en su vida, pero sí está basada en una imagen pictórica realizada por Arteta que él hizo en el año 1922 para el Banco Bilbao, en aquel momento, solo Banco Bilbao, junto con otras 11 imágenes muralísticas, que compuso un friso circular en la rotonda, el vestíbulo de la sede del Banco Bilbao en Madrid. Lo que es raro es que, y no se ha podido averiguar a pesar de que he hecho tentativas de encontrar información en los archivos del Banco Bilbao, no he conseguido averiguar y eso resulta extraño por qué motivo de las 12 imágenes que componen el ciclo muralístico se eligió esta para hacer una composición en mosaico. Cabe suponer que quizás queriendo ornamentar las sucursales diferentes que tuviera el Banco Bilbao distribuidas por Madrid o por otros territorios, pues se les ocurrió hacer réplicas de las imágenes de Arteta con esta técnica en mosaico y empezaron por esta y luego por algún motivo decidieron que, bueno, ¿a qué vamos a seguir? No, esto es muy caro, muy raro, o no queda tan bien y se quedó en esta sola. Bueno, pero esto es una conjetura, no lo sé, porque no he encontrado ningún documento, ningún archivo que dijera cuál fue la intención ni cuál fue el propósito, ni siquiera qué artesano especializado en mosaicos ejecutó esta obra. He estado mirando en Madrid en los años 40, 50, 60, porque yo calculo que esta obra es de esos momentos, de los 50 probablemente, qué empresas de fabricación de mosaicos había que tuvieran la capacidad para llevar a cabo una obra como esta y la verdad es que no he encontrado ninguna, ninguna, o sea, alguna debía haber, quizás podía ser madrileña o valenciana o quizás catalana, pero bueno, todo queda en un gran interrogante, en una gran incógnita porque no hay información que nos desvele alguno de estos datos. Bueno, en todo caso, ¿por qué Arteta hizo la...? Bueno, voy a poner... Rayos, no, no circula. Ah, vale, bien. Esta es la imagen original de Arteta, la pictórica, en la cual se basa el mosaico. Voy a hacer un poquito adelante y atrás para poder compararla. Se nota, bueno, manejar piedras de colores no es lo mismo que manejar pinceles y óleos, evidentemente, la piedra, el mosaico es más impreciso, el color, pues no es fiel, el dibujo tampoco, es más rotundo, quizás un poco más tosco en el mosaico al delimitar los perfiles de las figuras, más contundente, más tosco. Bueno, las pinceladas y el cromatismo de la pintura permite mayores matices, por supuesto, mayor riqueza. Bueno, esta es la obra, una de las doce que existen en este edificio que fue del Banco Bilbao, pero que ya no lo es. Pero bueno, la relación de por qué Arteta hizo estos doce murales, todos de dos metros de alto por tres de ancho, es decir, un ciclo gigantesco de pinturas, lo hizo porque el arquitecto que diseñó la sede del Banco de Bilbao en Madrid era un amigo suyo, un arquitecto llamado Ricardo Bastida, que por amistad antigua, pues solía encargarle, cuando se trataba de edificios encargados por otras instituciones, porque Bastida era arquitecto municipal de Bilbao, hizo muchos edificios públicos en Bilbao, pero cuando se trataba de edificios públicos no le encargaba a Arteta nada. Solamente le encargaba que le hiciera trabajos murales cuando se trataban de edificios que ganaba por concurso o que le eran encomendados por iniciativa directa de algún particular. Así, Arteta se metió en el mundo de los murales en la segunda década del siglo XX y ya en los años diez realizó algunos murales, de los cuales voy a presentar ahora algunos fragmentos, porque casi ninguno se conserva en el lugar donde fueron realizados. El primer ciclo muralístico que hizo fue en el año doce para la propia casa de veraneo del arquitecto Bastida, que tenía en Ondarroa. Esa casa ya no existe, pero muestro algunas de sus trabajos. La casa de Bastida fue el primer trabajo, pero luego hizo en esa década de los años diez para palacetes, casas de burgueses ricos, industriales venidos a más y tal. Hizo varios ciclos muralísticos. Los dos más importantes, aparte del propio Bastida, que como amigo pues entregó más, pero los que eran ya unas comisiones por parte de gente verdaderamente poderosa en el ámbito industrial y económico de Vizcaya, fueron los que le hizo la familia Echevarrieta para su palacio en Baracaldo, el palacio de Munoa, y el que le hizo también la marquesa de Zulla en Murguía, en Álava, para otro caserón importante que tenía allí. Tanto las pinturas murales de la casa de Ondarroa de Bastida como las de Zulla y las de Munoa de Echevarrieta, como digo, ya no están así. Se desprendieron de los muros con el tiempo, se sacaron de ellos, se llevaron a soporte, otro tipo de soporte, y se individualizaron, por decirlo así. Gran parte, bueno, una buena parte de estos ciclos están en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, por una parte, y otra parte se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Álava. Y los demás fragmentos, fragmentos hermosos en todo caso, piezas de pintura grandes, se encuentran en colecciones privadas. Esta, por ejemplo, es una de ellas. Iré para adelante y para atrás, para que se puedan revisar las imágenes. Esta es otra. Son temas rurales relacionados con la fiesta, con el trabajo, con el mercado, con el ir a recoger frutos, ir a la romería también, a las fiestas, a momentos de asueto en el mundo rural. Claro, con todas estas obras bastidas, Arteta lo que hizo fue un conjunto de obras de temática rural en las que transfiguró campesinos rudos en gallardos jóvenes, de limpia mirada y noble gestualidad, y sencillas aldeanas en pestales etéreas, de transparente luminosidad. Lo que sucedió con este ciclo, con esta serie de pinturas, es que a partir de ellas, Arteta proporcionó al imaginario rural del mundo tradicional vasco un imaginario completamente nuevo. Aunque sea paradójico que fuera tradicional el mundo que plasmaba y nuevo la manera de plasmarlo. Un mundo rural en el que hasta entonces las relaciones hombre-mujer se reducían a compartir el rezo del ángelus. Y él introdujo el amor carnal. Arteta eliminó de todo este mundo rural el sudor y las moscas, el pintoresquismo rudo y rancio, y lo llenó de felicidad contenida, de luz cálida, de aire fresco, música chispeante, sobria elegancia. Y bueno, como estáis viendo, todo tiene este formato apaisado, en su mayor parte, porque estas pinturas murales tienen recorridos narrativos muy claros. Por una parte, la horizontalidad permite una lectura narrativa, pero por otra parte, tener en cuenta que estas pinturas eran para casas, no eran para grandes edificios institucionales con techos a mucha altura, sino que eran palacetes, casas nobles, pero con los techos a tres metros de altura como mucho. De tal manera que el desarrollo era siempre muy horizontal. De ahí que al desprenderlas de los muros, estos fragmentos conservan esta disposición muy apaisada. Bueno, luego volveré a Arteta, a su pintura, pero ahora quiero dar un rodeo, porque, y recordar que hace un mes y una semana, se cumplieron 80 años del fallecimiento del pintor. Efectivamente, el pasado 10 de noviembre se cumplieron ocho décadas desde la muerte de Arteta en la Ciudad de México, como consecuencia de un accidente tranviario, un choque de tranvías, en uno de los cuales él viajaba con su mujer para disfrutar de un soleado domingo en Xochimilco. Es un precioso pueblo situado al sur de la capital federal, que aún hoy conserva lagunas y canales supervivientes de la antigua masa de agua que rodeaba la Tenochtitlán azteca. La noche del 9 al 10 de noviembre, Arteta lo pasó sufriendo, llorando, lamentándose por la muerte de su amigo Julián Zugazagoitia, periodista y político socialista, que fue mandado a fusilar por Franco tras haber sido detenido en Francia por la Gestapo y entregado por esta a la policía española. Así que el viaje a Xochimilco, aquel domingo 10 de noviembre del año 40, con su vistoso mercado de flores y las coloristas embarcaciones que recorren los canales, ese viaje buscaba paliar el dolor causado por esta noticia, pero hubo también otro motivo paralelo que tenían ya premeditado días antes de recibir la noticia, que era coger el tranvía para acercarse hasta este lugar y comprar allí un terreno, un pequeño terreno, donde poder cultivar una huerta, poder retirarse de vez en cuando y ponerse lejos del ajetreo urbano, que ya en aquella época en el Distrito Federal era bastante estridente. Bueno, todo esto, el descanso, el consuelo, el terreno idílico, se frustró cuando el tranvía en el que viajaba se empotró contra otro estacionado en una parada situada a mitad de camino entre la plaza del Zócalo, que fue donde cogió el tranvía, y Xochimilco. En mitad de camino había un municipio, que ahora es toda Ciudad de México, pero había un municipio rural que se llamaba Coyoacán, y allí había una parada en donde el conductor que transportaba a Arteta y a su mujer pues no lo vio, no vio el tranvía detenido o le fallaron los frenos o iba distraído. El caso es que falleció el viajero que iba a su lado, al lado del conductor, en la zona delantera del tranvía, que no se paró, y ese viajero era Arteta. El encontronazo entre ambos vehículos fue brutal. Hay fotografías que muestran cómo quedó uno encima del otro, con todos los hierros espachurrados, y un hierro golpeó la cabeza de Arteta abriéndole el cráneo, y otro hierro le atravesó el estómago con salida de masa intestinal. La agonía duró tres horas. La prensa publicó al día siguiente la fotografía de Arteta de su cabeza ya sin vida, en la que se observa la brecha profunda que cruza su cara, su cabeza, y un paralizado rictus de dolor en la boca. Arteta y su familia se vieron favorecidos por la generosidad del México presidido por Lázaro Cárdenas. Miles de exiliados republicanos españoles encontraron la posibilidad de rehacer allí sus vidas al sentir que su regreso a la normalidad anterior a la guerra civil era imposible con Franco en el poder. No es que el pintor sospechara que podía ser acusado de delitos políticos por los militares franquistas, pues no los hubieran encontrado, salvo que ser demócrata sin carnet de partido político alguno fuera considerada una actitud delictiva. Y bueno, ya sabemos que en muchas ocasiones eso fue suficiente para perseguir a las personas. Simplemente el hecho de ser demócrata. Pero él no tenía ninguna, había tenido una evidente manifestación ideológico-política que le hiciera ser susceptible de acusaciones graves. Sin embargo, sí temió por la vida de sus dos hijos. Y ellos fueron el motivo de su marcha en México. Los dos hijos lucharon en el Frente Republicano. Su hijastro Andrés, que estaba haciendo el servicio militar en el norte de África el 18 de julio, el día del levantamiento de Franco, fue obligado a pasar a la península con el ejército insurrecto, pero una vez en Málaga, huyó para integrarse en las tropas leales a la República. Es decir, un traidor a los ojos de los franquistas. El otro hijo, Aurelio, trabajó como intermediario en comunicaciones para el servicio de inteligencia militar republicano. Es decir, un espía. Un traidor y un espía. Evidentemente, Arteta no podía regresar con ellos al País Vasco o a Madrid sin que sus vidas corrieran grave riesgo. Una vez acabada la guerra, los dos hijos pasaron a Francia, donde su padre vivía refugiado desde marzo de 1938 con el amparo del gobierno vasco, tras haber vivido en Valencia desde noviembre del 36 con la protección del gobierno de la República. Y una vez en Francia, los dos hijos, carentes de documentación para residir en ese país, si no querían ser detenidos por la policía del gobierno de Vichy, con el riesgo de entrega a este lado de la frontera, a los hijos de Arteta no les quedaba otra opción que alistarse a la legión extranjera en vísperas de una conflagración mundial. Evidentemente, la única alternativa razonable era escapar lo más lejos posible a México. La epopeya del exilio vivido por los defensores de la legitimidad republicana que temieron por sus vidas o por las de sus seres que diros se encuentra ya bastante bien estudiada en términos generales. Los archivos y la documentación están abiertos y disponibles desde hace algunas décadas, de manera que, tras la homertad franquista, se han podido conocer la magnitud de aquella tragedia. Se encuentran pendientes de abordar las odiseas personales de algunos de aquellos individuos obligados a dejar atrás una parte importante de sus vidas para intentar dar comienzo a una existencia nueva en lugares inesperados para ellos. Como es obvio, no todas las personas exiliadas pasaron por vicisitudes dignas de ser conocidas, aunque todas sufrieran injustamente, pero algunas sí reclaman ser examinadas por la fuerza poderosa de su personalidad, y más sí, como en el caso del pintor vasco, ese exilio estuvo caracterizado por una prodigiosa reinvención de sí mismo que, por desgracia, no pudo culminar. Diecisiete meses. Diecisiete meses vividos en México no le dieron tiempo para mucho, aunque de los numerosos artistas españoles exiliados en la misma situación que él, él fue el que en ese breve lapso de tiempo se situó, mejor se situó y se adaptó profesionalmente al nuevo contexto. Luego explicaré por qué. Arteta embarcó en el puerto francés de Sète, en el barco, en el buque Sinaia, con otros mil quinientos republicanos que huían, un barco que llevaba muchos escritores, autores teatrales, artistas, arquitectos, también agricultores, artesanos, obreros, etcétera. Era un barco que de alguna manera casi era una radiografía del exilio español, desde catedráticos hasta albañiles. Bueno, embarcó en el puerto de Sète, en el Sinaia, junto con su mujer y sus hijos, el 25 de mayo de 1939, después de pasar varios días tirados sobre las arenas de la playa del campo de concentración de Lebercares. Llegaron al puerto de Veracruz tras 18 días de navegación, el 13 de junio y si un fotógrafo me estoy perdiendo una imagen no sé por qué no sale una imagen. No, no sale. Bueno, traía una imagen que era la foto de la cabeza de Arteta tomada por los servicios de inmigración de Veracruz, una foto de frente y de perfil con su firma y la fecha de llegada a Veracruz y demás. Es una pena porque es una foto muy bonita. Bueno, si un fotógrafo de prensa, eso venía a decir, un anónimo del Distrito Federal fotografió su cabeza rota un año y medio más tarde, en ese momento del 13 de junio del 39 fueron, como he dicho, los servicios mexicanos de inmigración los que fotografiaron su cabeza, una cabeza clara, limpia, despejada, de frente y de perfil. De un hombre que ya tenía 61 años pero que era un hombre que mostraba un fortaleza, nervio. Un hombre, bueno, después de 18 días de estar en la cubierta del barco hasta estaba moreno y ya está guapo y delgado. Bueno, las dos personas que, qué pena lo de la foto, bueno, las dos personas clave durante los meses mexicanos de arteza fueron Francisco Velausteguigoitia y Indalecio Preto, un nacionalista vasco y un socialista español. El primero, Velausteguigoitia, era el delegado del gobierno vasco en México y no conocía personalmente al pintor pero sí conocía su prestigio y su obra. En su casa vivieron el pintor con su mujer y sus hijos las dos primeras semanas tras llegar a México hasta que encontraron un domicilio propio. No solo Velausteguigoitia les acogió sin conocerlos, que esto es también un reflejo de la actitud tanto de los vascos mexicanizados como de los mexicanos en general. Generosidad, entrega, apertura de puertas de sus casas. No solo les acogió sino que les introdujo a él como pintor entre sus amigos empresarios vascos y mexicanos que estaban asentados allí quienes de inmediato le encargaron pinturas, retratos que le vinieron muy bien para sobrevivir en aquellos primeros meses de su estancia mientras otros artistas tenían que buscarse la vida trabajando de agricultores o de cualquier cosa él pudo vivir de la pintura desde el primer momento y no solamente consiguió encargos de pinturas y retratos sino que también consiguió que el centro vasco de México le comisionara la realización de una pintura mural de la que solo pudo elaborar el boceto. Esta pintura que está en el Museo San Telmo esta pintura es mexicana la hizo allí y es curioso cómo pues está de este tipo de pinturas elaboradas con el pincel de la nostalgia y la melancolía hizo varias como si estuvieran viéndolo en Orozco o en el Solluve o en el Durango de escenas vascas pero pintadas desde el recuerdo solamente desde el recuerdo. Junto a esos trabajos alimenticios que resolvía con eficacia digo los retratos durante los primeros meses Arceta ejecutó estas visiones vascas pintadas con el pincel de la nostalgia escenas de nescas y arranchales como si estuvieran en Bermeo de Lalladores como si estuvieran en el Amboto bueno muchas de estas pinturas como digo fueron encargadas o compradas por miembros de la comunidad vasca local. su otro valedor Indalecio Prieto le puso en relación con la personalidad institucional más importante del momento en México el presidente de la república ni más ni menos le puso en contacto con Lázaro Cárdenas de cuya esposa Arteta su esposa se llamaba Amalia Solórzano y realizó un elaborado y espectacular retrato bueno la satisfacción con la que resolvió este encargo de la mujer del presidente de la república le iba a abrir las puertas de la sociedad mexicana deseosa de verse retratada por él o dueña de alguna de sus pinturas pero por desgracia mala suerte se cebó en él a los pocos días de entregar este retrato a Cárdenas el presidente dejaba el cargo presidencial siendo sustituido por otro por otro presidente y a los pocos días de la sustitución de Cárdenas Arteta encontraba la muerte todo se produjo en muy pocos días da que pensar con tristeza lo mucho que Arteta a los 61 años aún hubiera podido conseguir en ese país de muralistas él que siempre se consideró un pintor muralista le separaban de sus colegas mexicanos la ideología radical en ellos era de raíz anarquista o comunista pero le acercaba a sus colegas mexicanos el deseo de plasmar imágenes que hablaran desde el muro al pueblo con una estética comprensible para el pueblo pocos días antes de su muerte muy pocos días creo que 10 o 12 días antes de su muerte se inauguró y pudo conocer y visitar la obra de David Álfar o Siqueiros retrato de la burguesía un enorme mural en la caja de escaleras del edificio del sindicato mexicano de electricistas que era un ataque ideológico brutal bueno como Siqueiros era muy radical y que seguramente a Arteta no le debió gustar esa radicalidad esa brutalidad porque Arteta era un hombre moderado en formas y delicado en gustos pero es seguro que le interesó la utilización de modernas técnicas pictóricas como el aerógrafo que se utilizó en esta pintura o la pintura sintética industrial pintura duco esto es él descubrió él que había venido pintando murales como lo había podido hacer Miguel Ángel cuatro siglos atrás él descubrió que había una tecnología pictórica del siglo XX para poder aplicarla a relatos del siglo XX bueno poco a poco Arteta fue dejando de lado las imágenes relacionadas con su país natal este indigenismo vasco que estáis viendo aquí que practicó con acierto y con ternura para dar paso a un indigenismo mexicano al que la realidad circundante le empujaba y le obligaba apenas una docena de piezas dan testimonio de este tan interesante como breve recorrido no podemos evitar preguntarnos cuál hubiera sido el destino de Arteta en México si el infortunio no se hubiera cruzado en su excursión a Xochimilco a las 11 horas de un soleado domingo de noviembre Arteta amaba los muros algunos de sus mejores amigos eran arquitectos con bastida y le encargaban pinturas para sus edificios y así sucedió en el vestíbulo del Banco de Bilbao en Madrid su mejor realización muralística la mejor casi la única que se conserva en el lugar para el que fue realizado también hizo otra de la mano de bastida otra otro mural muy grande en el ábside de la iglesia del seminario de Logroño pero esta resultó sumamente frustrante y el resultado es insatisfactorio para Arteta cuando uno ve sin mural se da cuenta que es una obra fallida porque el obispo local se entrometió en el relato en la narrativa de lo que Arteta quería contar y con sus intromisiones frustró lo que hubiera podido salir mucho mejor y eso es decir los tres la casa de bastida el palacio de zuya el palacio de munoa de los echevarrieta el ciclo muralístico de Paraluanco Bilbao y el ciclo muralístico del seminario de Logroño es todo lo que Arteta pudo realizar en murales él que amaba los muros demasiado poco y México pudo haber sido su gran oportunidad pero no lo llegó a ser lo que sí quiero antes de ir acercándome al ciclo de pinturas del Banco de Bilbao es mostraros una de las obras más interesantes que realizó estando en México es una carpeta de siete acuarelas tamaño bastante bueno grande que es una carpeta que Indalecio Prieto le encargó a Arteta para regalársela al licenciado Luis Rodríguez que había sido nombrado por Cárdenas en diciembre del 39 embajador de México en Francia y donde este diplomático realizó una extraordinaria gestión en favor de los refugiados españoles bueno sabiendo que este Luis Rodríguez iba a ir de embajador pues toda la colonia española en México encabezada por Prieto pues le hicieron un homenaje de despedida le regalaron esta carpeta de preciosas acuarelas que conservan sus hijos y bueno fue todo para decirle bueno cuando estés allí acuérdate de todos los españoles que viven tirados en campos de refugiados por allí y procura darles un camino hacia esta tierra de México como efectivamente así hizo bueno el caso es que estas siete acuarelas cuentan las peripecias del propio Arteta desde el estallido de la guerra civil como vais a ver esta es la portada digamos el comienzo de la primera por decirse la portadilla no es un libro son acuarelas sueltas en donde un español de la izquierda pues saluda fraternalmente a un mexicano ahí a la derecha con el popocapetel nevado ahí al fondo pero bueno esta es digamos la introducción la delegación en México de la junta de auxilio de los republicanos bla 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 lo que hace Arteta es plasmar el recorrido de los últimos tres años de su vida en seis imágenes tres imágenes las dedica al drama de la guerra con este capítulo inicial que él llamaba heroicidad pues dos milicianos dispuestos a lanzarle una granada a un tanque de hierro que se abalanza sobre ellos eso es heroicidad puede parecer grafito pero es acuarela esta otra acuarela que llamó desigualdad armas desiguales se ve a un miliciano con un fusil que está metido en una trinchera y arriba por el cielo se ve un avión que está un bombardero que está arrojando bombas que ya están incendiando alguna población cercana y un miliciano ya muerto por un ataque al lado de este otro que trata de defenderse con el fusil apuntando hacia el cielo y tercera acuarela ahí se me ha escapado otra imagen bueno este sería el exilio saliendo por esa carretera zigzagueante que conducía a Lepertus la carretera que conducía a Francia por la costa catalana el frío el soldado herido la sensación de falta de abrigo de estar a la intemperie en mitad de una montaña siguiente capítulo el campo de refugiados de Lebercares donde estuvieron varios días ahí sobre la playa vigilados detrás de las alambradas por los soldados senegaleses que utilizaba Francia para estas tareas sucias no me lo puedo creer que me está faltando otra imagen bueno y la última imagen era la de la llegada a la jubilosa llegada a Veracruz rodeados de una multitud de mexicanos muy colorista con todos abrazándose de ante el barco el Sinaia pero estoy hablando de los meses finales de la vida de Arteta estos meses mexicanos y él venía de muy lejos de mucho tiempo atrás de casi 40 años de trabajo que había ido dejando hitos memorables en España no voy a repasar todos los hitos solo me voy a ceñir a lo que venga a propósito de la obra que existe en el Museo de San Telmo que es este mosaico que hemos visto antes y que es el motivo de esta conferencia bueno me voy acercando al tema considerado Arteta desde el punto de vista de los lenguajes artísticos que hoy tenemos como propios de la modernidad es decir aquellos que aparecen a partir del cubismo no se puede decir que Arteta fuera un autor vanguardista Arteta fue un creador moderno pero que no se introdujo por las sendas de la experimentación formal de hecho resulta curioso que los artistas vascos de aquel momento que dos o tres décadas antes a finales del siglo XIX habían sido adelantados de la modernidad en España Zubaga Guiar y Turrino en fin tantos sin embargo fueron completamente renuentes a adscribirse a algunos de los movimientos vanguardistas a partir de 1910 y solo esporádicamente algún joven se atrevió ya en los años 20 a penetrar en tales territorios estoy hablando desde la óptica de Bilbao que era donde existía el mercado artístico más grande porque luego ya en los años 30 en San Sebastián sí que hubo bastantes artistas que penetraron por esos territorios de la experimentación formal y lingüística pero en el año 19 por ejemplo la presencia de Celso Lagar o de Robert y Sonia de Lone en Bilbao fue una sonora bofetada a la totalidad de los pintores vascos de aquel momento que tenían su mercado artístico centrado en Vizcaya y en digamos en aquella burguesía industrial enriquecida porque la mayoría de los pintores de aquel momento aún se mantenían en pautas ideológico pictóricas de 20 o 30 años atrás post impresionismo era lo más lejos que habían llegado la mayoría de ellos algunos ecos del cubismo llegaron a determinados artistas y esto ya pareció mucho uno de los afectados colaterales del cubismo fue Arteta más por influjo de Vázquez Díaz de Daniel Vázquez Díaz que por asimilación e interpretación directa del propio cubismo las obras en las que con más acierto plasmó esta afección levemente cubista fueron aquellas en las que Arteta mostraba interés por arquitecturas y ambientes de barrios proletarios antes de arribar a este momento Arteta ya había manifestado cierto interés por los escenarios urbanos periféricos allí donde la ciudad desdibuja sus límites y las plazas y calles no se reconocen como tales sino como intrusos en el campo y las tapias y los desmontes perfilan un impreciso borde entre mundos permeables de esta periferia a Arteta le atraía la vivacidad del tráfico de las gentes el color desvaído de las construcciones suburbiales que hablaban de vidas y experiencias individuales la mezcolanza de gentes y animales el fragor de un paisaje que era de nuevo cuyo pero cuando sobre estos escenarios urbanos Arteta empezó a aplicar los logros básicos de la simplificación cubista la atmósfera se llenó de quietud y de silencio las arquitecturas se esquematizaron hasta perder elocuencia y convertirse casi en mero volumen es decir en recursos de composición la creencia por plasmar andurriales periféricos se mantuvo y así como antes en Madrid miraba a Cuatro Caminos o a Carabanchel o a Getafe en Bilbao después observaba con otros intereses estéticos las empalizadas suburbiales las cuestas de los pueblos fabriles las orillas de ríos metalizados o las escalinatas de barrios proletarios todos estos emplazamientos desde luego estaban ocupados por construcciones obreras vistas en su mayoría desde sus fachadas traseras o desde las paredes medianeras ocasionalmente unos personajes caminan abstraídos con parsimonia o en un periódico y otros de espaldas observan el fluir de un río como ejemplo de estas querencias quiero referirme a dos muy conocidas pinturas de arteta una es este barrio obrero de Sestao en la que vimos a dos hombres y una mujer ascender por un camino en cuesta que atraviesa una ladera no urbanizada tras sus espaldas dejan unas despersonalizadas casas obreras que parecen funcionar como muralla cerrada al fondo más allá de una fábrica humeante cuya chimenea asoma por encima de los tejados vemos un mínimo fragmento de la ría sobre cuyas aguas hay un barco no se trata de la ría sino del paisaje urbano y social que la ría ha originado en algunas de sus orillas El puente de Burceña es la otra pintura a la que me quiero referir de este contexto de cubificación y observancia de ambientes obreros es quizás la obra más singular de arte una de sus obras más simulares el fondo de las casas obreras rojas ocres y grises con fuerte cubificación de los volúmenes es asimilable a otras piezas que realiza en este periodo finales de los años 20 principios de los 30 igualmente lo es la visión parcial de la ría con fragmentos de barcas asomando y la visión diagonalizada de las casas y las personas vistas por su espalda que aquí en este hombre ofrece un deje melancólico en su actitud sin embargo el rombo formalizado por las vigas de hierro entrecruzado que soportan el puente es sin duda el elemento compositivo más poderoso y singular de la escena pues la enfatiza al inscribirla dentro de una suerte de paréntesis geométrico que remarca y enmarca la escena desde el interior de la propia pintura este hecho dota a la visión de cierta espiritualidad de un movimiento ascensional que al mismo tiempo trata de ampliar por los lados el paisaje de lo cotidiano también se podría tomar esta escena como una metáfora la industrialización como ventana por la que se contempla la vida donde el individuo está atrapado por una tela de araña pero que sin embargo contiene la promesa de una mejora posible al ensanchar la posible comprensión del fluir de los acontecimientos en el río de la vida así mismo podría interpretarse desde la rigidez de las fuerzas de producción que encierran y agotan la existencia del individuo y la colectividad representadas por las casas coronadas por una chimenea la ría en este caso el afluente Cadagua muy industrial en su último tramo presenta como veis el enfermizo color del alcantarillado tal y como se ha dicho en repetidas ocasiones debe darse en esta predilección de Arteta por los barrios obreros la plasmación de una ideología política de naturaleza socialista me parece una interpretación abusiva aunque se ha dicho mucho como tantos otros pintores del momento Torres García Vázquez Díaz García Amaroto Gutiérrez Solana Arteta como tantos otros encontró en los suburbios industriales una peculiar diversidad de situaciones físicas y humanas un mundo nuevo nunca pintado con anterioridad en el que chimeneas y casas tranvías y huertas construcciones de ingenieros y botes de arremos convivían en un mismo espacio dando lugar a posibilidades compositivas insólitas de gran belleza formal y aquí tenemos una prueba creo que al margen de las ideologías este tipo de escenarios era lo que le interesaba a Arteta además una vez empezó a dejarse influir por los ecos cubistas encontró en estas construcciones obreras unos volúmenes simples sin adornos ni alardes arquitectónicos que le permitían manejar el lenguaje post-cubista sin distorsionar demasiado la realidad porque la realidad ya era así indudablemente Arteta tuvo una opinión política y social sobre las realidades humanas y laborales que contemplaba al pintar el objeto de su interés plástico pero en los resultados pictóricos no transmite ningún punto de vista personal si no es un punto de vista personal casi poético no es retórico ni hace propaganda ni subordina la pintura a otros fines que no sean los de la pintura misma el problema de estas interpretaciones sociales de la pintura de Arteta reside en que sabemos lo que pensaba él políticamente sabemos que era estrecho amigo de Inalecio Prieto y que sus afinidades se orientaban hacia un espacio situado entre una izquierda moderada representada por Prieto y la conciencia social del cristianismo encarnada por su otro gran amigo el arquitecto Bastida y por eso porque sabemos como pensaba contemplamos estas pinturas desde esa perspectiva ideológica yo creo que no debemos hoy analizarlas desde esa óptica ni desde luego las interpretaron así en su momento los compradores de estas pinturas que casi siempre eran miembros relevantes de la burguesía vasca bueno me voy acercando a la pintura el Banco de Bilbao como he dicho antes quiso contar con una sede importante en Madrid a final de los años 10 y para ello en 1919 convocó un concurso público que ganó el arquitecto Bastida como he dicho antes arquitecto municipal muy conocido por el Consejo de Administración del Banco Bilbao y conocido por todas las personas porque como digo pues hizo la Alhóndiga la Casa Cuna las escuelas bueno se hizo todos los edificios públicos de Bilbao entre 1903 y 1925 casi son suyos sin exclusión bueno casi todos bueno el solar elegido en Madrid tenía una forma este es el solar tiene una forma irregular pues la fachada principal daba al esquinazo de las calles Alcalá y Sevilla y la parcela entre Puerta del Sol y Cibeles y la parcela se extendía hacia la calle Arlabán que está atrás aquí a la izquierda está la calle Arlabán es la fachada recta es la trasera y la delantera es justamente donde están nuestras imágenes que no sé si la gente las puede ver o nosotros en EREA tú y yo las estamos tapando la fachada principal bueno el caso es que ahí está la calle Alcalá y la calle Sevilla que acababa en un pico a la izquierda Alcalá a la derecha Sevilla acababa en un pico que Bastida solicitó al ayuntamiento que le permitieran redondear hacer una curva en vez de un ángulo como históricamente este solar venía siendo ocupado bueno era uno de los solares más deseados y buscados por todo tipo de corporaciones e instituciones de Madrid bueno se lo quedó el banco de Gilbao y lo primero que hizo Bastida como digo fue proponer ese cambio de fachada y conseguido esto proyectó un edificio de seis plantas muy simétrico dividido por diez columnas de tres pisos en altura tres pisos de altura y coronado por dos torreones de unos cinco metros de altura que encerraban sendos aljibes que habían de quedar coronados con dos grandes esculturas para la decoración Bastida contó sólo con artistas vivainos Quintín de Torre se ocupó de hacer los cuatro atlantes que están debajo de las cuadrias ahí veis abajo dos atlantes bueno debajo de la otra cuadrica hay otros dos atlantes tres metros de altura no parecen muy grandes pero son monstruosamente grandes muy altos y Gineo de Basterra acometió los elementos que habían de dar un significado una seña de identidad más singular al edificio sobre los edificios circundantes gracias a esas dos cuadrigas que se pusieron sobre los torreones con las patas delanteras de los ocho caballos sobrevolando la calle y Aurelio Arteta fue el que se encargó de hacer los doce murales que decoran el vestíbulo central el vestíbulo central es este patio circular que veis ahí desde la calle se llegaba por un pasillo hasta ese patio y ese patio hacia el distribuidor las distintas puertas llevaban a distintos ámbitos del banco hacia la izquierda hacia el patio de operaciones y despachos y hacia otras estancias auxiliares por otras puertas este es el patio bueno las obras de ese edificio costaron un montón de dinero cuatro millones de pesetas de la época comenzaron en el año 20 y duraron tres años pero el resultado fue impactante pues los planteamientos arquitectónicos de Bastida los murales de Arteta y las cuadrigas de Bastera llamaron la atención absolutamente en aquel Madrid de principios de los años 20 90 años después de que terminaron las obras el edificio principal mantiene su fuerza a pesar de que ha sufrido algunos cambios que no son significativos y eso que los ha habido tanto en el continente como en el contenido el banco se amplió por el lateral derecho de la calle Sevilla con un edificio que se parecía se quería parecer al de Bastida pero no era igual pero bien que no pretendieran mimetizarlo pero bien también que no hiciera algo completamente contrastado y actualmente todo este edificio el banco Vizcaya lo vendió lo compró un grupo inmobiliario que actualmente lo tiene alquilado a la consejería de medio ambiente y planificación urbana de la comunidad de Madrid se puede visitar o sea si no habéis entrado nunca se puede llegar hasta este vestíbulo que es enorme ahí veis las pinturas de Ardeta entre esas parejas de columnas que por debajo conducen hacen de distribuidores de hacer distintas estancias y arriba veis tres de los murales que ahora veremos en detalle aquí vais a ver otros dos y en ese de la izquierda es donde está la pintura original en base a la cual se hizo el mosaico del cual estamos hablando como depositado en el Museo de Santana bueno digamos en el aparato decorativo del edificio el cambio más importante fue se produjo durante la guerra civil el edificio fue ocupado por sindicatos y partidos de izquierdas y las cuadrigas que tenían un peso individual de 12 toneladas y media de bronce plomo y hierro estaban recubiertas de latón dorado todas ellas eran doradas y durante la guerra fueron pintadas de negro para evitar que sirvieran de referencia a la aviación franquista que bombardeaba la ciudad y luego una vez acabada la guerra se consideró que la devolución del color dorado era prescindible y así se quedaron hasta hoy afortunadamente los bombardeos no afectaron a las cuadrigas ni a la gran vidriera realizada por la casa Momellán sobre vestíbulo circular en el que destacan los 12 murales de 2x3 en el brezados por Arteta bueno todo lo anterior que he dicho referido a la posible influencia ideológico-socialista es aplicable asimismo al conjunto de la obra realizada por Arteta para la rotonda del vestíbulo del Banco de Bilbao pues no podemos ser ingenuos y creer que el consejo de administración de una entidad puramente capitalista como era el Banco de Bilbao vería con buenos ojos y consintiera que un artista le colocara una declaración de filiación anticapitalista en su propia casa en su sede en absoluto ha habido historiador del arte que al ver a veces un martillo pilón en manos de un obrero con el torso descubierto ya quería interpretar que eso era una proclama para el aplastamiento de las clases opresoras pero en absoluto de estas pinturas que ahora voy a hacer un repaso rápido para luego repasando más lentamente de estas pinturas no se puede deducir ninguna elegía izquierdista de haberla existido porque de haberla existido los componentes del consejo de administración del Banco de Bilbao se hubieran sonreído con irónica displicencia no hay más remedio que reconocer que ese muralismo bancario también podría significar la exaltación del capitalismo vasco visto como fuente de riqueza y de progreso porque no es una interpretación que también encaja y de hecho el trabajo pictórico de Arteta este fue elogiado tanto desde el mundo digamos ideológico de las izquierdas como por críticos de arte e intelectuales y destacados representantes del conservadurismo político tanto vasco como español a los dos les parecía de tal manera que interpretar solamente desde ese sesgo socializante no sería justo y sería connotar las obras con un sentido unívoco que le quitaría riqueza interpretativa a la obra en realidad el programa desarrollado por Arteta para el Banco de Bilbao era un auténtico lugar común en la pintura institucional el trabajo mostrado a través de las expresiones básicas de agricultura ganadería y pesca y las expresiones modernas de industrias y de industria construcción naval con un prólogo acerca del trabajo intelectual y un epílogo en torno a las artes ya era un lugar común ya en 1903 Adolfo Guiar había realizado un programa parecido para las vidrieras de la Casa de Juntas de Bernica y un año después en 1904 Manuel Osada hizo algo semejante para la sala de reuniones del Consejo de Administración de la empresa Construcciones Auxiliares de Ferrocarril ACAF en Béaseaín por tanto citar a Emil Berjaeren y al escritor Tomás Meave como fuentes inspiradoras de este ciclo de pinturas como insistentemente se ha venido haciendo desde que lanzara al aire Juan de la Encina por primera vez parece algo fuera de lugar pero queriendo adornar estas pinturas con referencias literarias pues no se dudó en traer a colación al Berjaeren con sus querencias anarcoesteticistas y al bilbaíno Meave trasplantado desde el cristianismo y el nacionalismo vasco hasta el socialismo anticlerical pero son apoyatorias literarias que enriquecen el texto del crítico pero que Arteta realmente no necesitaba no necesitó en todo caso como digo no pasan de ser megasitas literarias y la verdad Arteta no necesitaba de estos textos inflamatorios para llevar a cabo esta iconografía Berjaeren ha sido traído a propósito de Arteta por casi todos los historiadores debido al hecho de que el belga tuvo amistad con Regoyos y al suponer que este Regoyos divulgó algunas de sus poesías sociales entre los colegas vascos pero pero que para el que estos hombres y mujeres están haciendo lo que tienen que hacer que no sufren ni se quejan aunque si son mostrados como las fuerzas básicas y únicas fuentes de riqueza eso es lo que Arteta nos quiere mostrar atención porque en estos murales que ahora voy a repasar lo volveré de nuevo en esos murales no hay banqueros no hay empresarios no hay militares no hay curas solo hay trabajadores pero de ahí no se debe deducir intención ideológica bueno los doce murales como he dicho a ver si salen los doce porque veo que estoy perdiendo algunas imágenes tiene un prólogo que es este que es muy idealista idealizante muy inocentista ideal porque en la realidad esto no lo pudo ver Arteta se llama el trabajo intelectual el trabajo intelectual es masculino le vemos ahí al intelectual sentado entre la pureza del pensamiento representada por esta pareja desnuda y las tres mujeres que llevan el mundo en sus manos al cual el pensador el filósofo mira tratando de interpretar la realidad del mundo y trata de descubrir cómo es a pesar de las vestiduras de ellas su mirada penetra en esa realidad oculta que el mundo es tiene este prólogo luego tiene las diez imágenes laborales y el agricultor esta ya la conocemos en esta se basa el mosaico del museo de San Telmo bueno lo volvemos a recordar aquí tenemos la recogida de las manzanas he traído esta de nuevo porque la he puesto antes como una de las pinturas que realiza durante los años diez para me parece que es Munoa el palacio de Munoa de los Echevarrieta es una recogida para que veas que los temas en Arteta venían a repetirse muchas veces resolviendo las composiciones de maneras distintas fijaros en esa chica joven a la derecha que levanta los brazos para coger una manzana veis la tenemos aquí en este mural de Arteta fijaros en esta muchacha que lleva el cesto cargado de manzanas acodado en el aquí en el costado bueno pues aquí también está pero vista de frente hay vista de espaldas aquí vista de frente fijaros lo más importante es el cambio del color aquí estos colores muy transparentes muy apastelados muy dulces aquí pintura más densa más cargada más elaborada aquí parece acuarela aquí ya notamos el peso del óleo pero bueno seguimos con los murales del Banco de Bilbao las sardineras recogiendo el fruto de la pesca el muelle los estibadores moviendo los los productos bueno las en un puerto tradicional en un puerto pesquero y aquí en un puerto industrial los hombres aquí los remachadores en el astillero aquí los fundidores y los caldereros y los caldereros en un horno aquí los tranviarios y los transportistas de una estación de ferrocarril aquí en un puerto tradicional la descarga de la pesca y la recogida de las cuerdas los cordajes aquí en la recepción los arranchales llegan al puerto y las mujeres las familias les reciben la mina la mina el caballo que tira del carro y el hombre que pica la tierra y este es el duodécimo mural que es el trabajo intelectual el trabajo el trabajo intelectual no el trabajo artístico y veis el trabajo artístico son las musas y la traducción es son mujeres de izquierda a derecha la pintura la segunda que da la espalda la escultura la tercera sobre esa columna jónica la arquitectura después la música con el lauz y finalmente la poesía o la escritura con esa mujer ahí que tiene ese rollo ese rollo en sus manos bueno en cuanto a las actividades físicas los hombres desempeñan el protagonismo en todas las labores excepto en dos en la recogida de las manzanas y en las cargueras del muelle y solo una es compartida por hombres y mujeres voy a ir hablando diciendo cosas sobre ellas y voy a ir moviéndolas vale para que se repasen la de los pescadores en los muelles es otra de las escenas compartidas por hombres y mujeres pues aunque son hombres los pescadores ellos se ven ven invadidas su escena por una carguera y una joven con una criatura en las manos en brazos las escenas vinculadas a los trabajos más arcaicos como la agricultura la minería y la reaccionada con el progreso más avanzado el ferrocarril muestran animales muelles bueyes y caballos y máquinas autónomas la locomotora a la vez que presentan solo a dos hombres mientras que en los demás laboreos necesitados del trabajo en equipo las figuras son ya siempre tres o cuatro todos los cuerpos en mayor o menor grado se muestran con movimientos de tensión y gran despliegue de esfuerzo muscular adoptando una variadísima diversidad de posturas y gestos que en algunos casos como la pesca la fundición la descarga alcanzan casi la gestualidad de una coreografía de baile por estos mismos años en numerosos lugares de Europa se produjo un idéntico afán por mostrar cuerpos hercúleos desempeñando tareas colosales o muy cotidianas aunque enaltecidas por un espíritu épico en una especie de reconocimiento de la nobleza del trabajo físico pero esto no tiene nada que ver con el socialismo sino con un retorno al orden plástico una recuperación de representaciones clasicistas y un reconocimiento oficial del carácter colectivo de la riqueza y el bienestar la mayoría de estas representaciones estaban promovidas por grandes corporaciones empresariales o por gobiernos de todo tipo y años más tarde algunas de estas tendencias incluso terminarían siendo tomadas como propias en lugares como la Alemania nazi recordar que por ejemplo Diego Rivera fue invitado por Ford y por Rockefeller a que pintaran en sus sedes industriales y corporativas en Nueva York y en Detroit bueno algo en peligro parecería chocante incomprensible pero los empresarios que encargaban estas obras en algunos casos eran radicalmente izquierdistas hasta con representación del rostro de Lenin en algún caso de ellos pues eran interpretados por los empresarios que las encargaban como elogios cantos al esfuerzo al trabajo al desarrollo económico basado en el esfuerzo en el esfuerzo de todo sea como fuere este ciclo de pinturas es una de las obras culminantes de Arteta las gentes y sus instrumentos de trabajo la dinámica movilidad de los cuerpos y la delicada gestualidad de brazos manos músculos y cabezas aún en estado de tensión la sobria narratividad del conjunto señalan uno de los puntos más interesantes de la pintura española del primer cuarto de siglo llevado a cabo por un pintor de carácter que con delicadeza plasmó el mundo del trabajo y el esfuerzo Arteta carácter delicadeza y esfuerzo quiero enseñaros por último la una de sus obras del periodo de la guerra civil más conocidas es el tríptico de la guerra para que os fijéis esto fue un encargo del gobierno vasco por ese motivo se trasladó Arteta a vivir a a Villarriz durante la guerra en el 30 y está ahí desde el desde marzo del 38 pero el encargo lo recibe en septiembre octubre del 37 aproximadamente por parte del Endacari José Antonio Aguirre y le pide que haga una pintura importante sobre el sufrimiento del pueblo vasco y Arteta empieza a pintar ese encargo con las dos pinturas de los lados que si os fijáis le sirvieron a Arteta después en México para hacer dos de las acuarelas que se le regalaron a Luis Izquierdo al embajador de México la de la izquierda la del miliciano con el fusil apuntando al cielo ¿os acordáis de esa acuarela? y luego la del perro bueno esa es la que no la hemos visto la del perro aullando al cielo después del bombardeo con la mujer y el niño muertos y el buey también la cabeza del buey muerto esa no la hemos podido ver pero esas dos escenas son las que empieza pintando Arteta como respuesta al encargo que le hace el gobierno vasco pero son escenas muy duras para Arteta no se sentía cómodo haciendo una pintura tan dramática y Arteta se atasca se atasca y está durante unos meses sin saber cómo acabar el encargo que le hizo el gobierno y lo resolvió introduciendo una escena de mayor ternura de mayor humanidad en el centro casi componiendo una especie como de retablo pintura más grande más alta con una mujer levantando un niño que despide un barco que sale a alta mar supuestamente con unos refugiados aquí vemos a otras personas lamentándose de que los familiares se hayan ido alguno lleva una bolsa mochila al hombro en señal de que está preparado para salir del puerto sale una barca otra está humeando preparándose también para el barcadero y esta mujer levanta la criatura hacia el cielo en un gesto de despedida a alguien que se va a ir entonces cuando Arteta consigue dulcificar el drama de los laterales con esta escena es cuando consigue acabar la pintura pero le llevó mucho esfuerzo y muchas contradicciones consigo mismo porque él como he dicho era un hombre poco dado a comportamientos melodramáticos o dramáticos y por lo tanto necesitó insertar algo de mayor delicadeza entre esas dos escenas de guerra para poder terminar la pintura bueno yo creo que ya lo he dicho todo me parece no sé cuánto tiempo llevamos Nerea que me dices hora y cuarto vale pues muy bien ya está bueno pues muchas gracias si no te oigo si ahora si verdad ahora si te oigo si ahora si bueno lo primero muchas gracias porque la verdad es que ha sido súper interesante toda la obra de Aurelio plasmado además todo eso en sus obras que creo que se oye bien no yo te pierdo te oigo entrecortada sí es que tengo la conexión un poco inestable creo que se está conectando todo mi vecindario justo en este momento y está como a trozos y creo que es la hora de que todo el mundo se conecte a internet no decía que me ha parecido muy interesante sobre todo ver todas las vivencias de Aurelio Arteta y plasmarlas o sea verlas plasmadas en las obras verdad no sé si los participantes y las participantes que están en el foro ahora en Zoom no sé si quieren hacer algún tipo de pregunta o no eso bueno sabéis que tenéis el chat en la parte de abajo en la de pregunta la pregunta si alguien hace alguna pregunta la veríamos en la pantalla o la escucharíamos yo creo que sí sí creo que sí no yo creo que sería si escribo creo que nos lo comentó si Javier bueno a ver si se escribe yo veo la pregunta eso es no sé si hay alguien que quiera comentar algo yo tengo un par de cuestiones y no aunque se canso y a ver si la gente ahora que nos has puesto la del tríptico que fue un encargo del gobierno vasco ese tríptico donde donde está en la actualidad colección privada es colección privada vale qué pena muy privada y es una obra que ha tenido muchos bueno se vendió muy bien ha tenido cambios cambios de manos de propiedad y se vendió por bastante buen precio hace unos 10 años 10 o 15 y el reino Sofía quiso comprarlo para digamos crear un contexto al garnica porque esta pintura se hizo no al mismo tiempo pero casi al mismo tiempo y bueno sé que la dirección del museo Reina Sofía sondeó al propietario a ver si se vendía y bueno pues la respuesta o fue que no o fue que una cifra tan elevada que no pudo ser pero la verdad es que es pues bueno hay muchas pinturas que muestran momentos de la guerra cargados de dramatismo o de heroísmo pero desde luego esta es una de las más importantes y es curioso también quiero mencionar el hecho de que esa parte derecha del tríptico donde está el perro aullando hacia el cielo esa imagen primero la dibujó en Valencia hizo un boceto en Valencia cuando estaba allí protegido por el gobierno republicano de un perro ladrando hacia el cielo y esa idea le vino por haber leído un artículo en prensa de Julián Zugazagoitia el amigo al que luego fusilaron que Julián había ido a Guernica el día siguiente al bombardeo y él cuenta en su artículo como el horror el fuego la destrucción y pone un párrafo en el que marca con un énfasis dramático muy bien expresado literariamente el hecho de que junto a unos cuerpos caídos en el suelo había un perro aullando al cielo y esa idea de Zugazagoitia que es una idea puramente literaria la trasladó Arteta primero a un boceto y luego la trasladó al tríptico de la guerra y luego más tarde a una de las acuarelas mexicanas ¿hay más? ¿más preguntas? sí además si se oye mal sí ahora a ver si se recupera así un poco es que está como ¿se me oye bien? a ratitos se te queda congelada la imagen también a ratos estaba que justo además en el tríptico esas dos escenas que también están en las acuarelas de México y que además bueno ha sido cronógicamente el final de la Biblia Arteta hasta bueno hasta sus inicios y bueno ha sido como un poco saltando y me ha parecido muy interesante la experiencia de México que sí que conocíamos pero quizás yo desde luego no conocía mucho el tema de las acueras lo desconocía completamente sí que sabía algo de retratos etcétera de la comunidad vasca y sí que me gustaría saber más o menos cuántas obras puede haber de Aurelio Arteta en México o si conoces ese dato o conoces algunas de esas obras sí hice una investigación sobre Arteta yo tenía una hija que vivía en México durante varios años y fui en diversas ocasiones y una vez allí pues me propuse encontrar todos los los restos de memoria y de obras que Arteta hubiera dejado y encontré bastantes cosas muchas de las obras que Arteta hizo en México las más grandes como la que tenéis vosotros en esa romería que tenéis ahí en Santa vinieron después a España poco a poco han ido viniendo para España pero allí encontré aproximadamente como unas 30 35 obras entre óleos acuarelas dibujos con distintos grados de importancia ya he dicho antes que las obras que señalan o apuntan hacia el indigenismo mexicano son apenas 6, 7, 8 son acuarelas que eran las que empezó a realizar para llevarlas al mural de que le había encargado el centro vasco pero no desde ese indigenismo bueno luego encontré también dos o tres pinturas no de gran tamaño bueno por supuesto contacté con su familia con sus nietos y nietas que conservan pues mucha documentación muchas fotografías muchos dibujos y la verdad es que sí estuvo bien la experiencia de descubrirle a Arteta allí todo empezó además un día dije bueno yo lo que sabía del fallecimiento de Arteta en México es que había muerto en Coyoacán y dije bueno yo pensando que Coyoacán podía ser como no sé como como Sagura o algún pueblo de este del interior de Coyoacán pero bueno voy allí y lo veo claro Coyoacán es un monstruo urbano actualmente y entonces para tratar de localizar el sitio donde se había producido el accidente dije bueno aquí es todo donde rayos es porque hay una parada de tranvía el tranvía sigue pasando por allá pero sí hay varias paradas más entonces dije bueno como no puedo reconocer en el sitio cuál fue el lugar exacto voy a mirar mañana me voy a la hemeroteca nacional voy a mirar los periódicos del día 11 y voy a ver si dicen algo y si dan algo más específico bueno fui a la hemeroteca nacional de México y fue un shock porque pedí un periódico y nada más abrir la portada del periódico 11 de noviembre de un periódico que tenía un carácter muy como dicen ahí la nota roja es como sensacionalista muchos muertos accidentes asesinatos poco como el caso era aquí en España bueno me encuentro con una fotografía en portada de Arteta con la cabeza rota esa de la que me quedó sí sí y una información muy detallada sobre cómo había sido el accidente la cabeza también del conductor que no murió quedó mal herido que no murió bueno todas las circunstancias del accidente bueno dramático me quedé me quedé como muy sobrecogido por el hallazgo de la cabeza del pobre Arteta rota y eso fue como en esa noticia se decía en donde vivía quienes habían ido a auxiliarle cómo habían llegado algunos amigos tal pues de repente empezó a construir sin quererlo una red de posibles contactos y de lugares a visitar que empecé a conocerlas y esas redes me llevaron a otros puntos a otros coleccionistas a otros compradores a otros familiares y al final pues terminé contactando con todo lo que tiene conserva memoria de Arteta en México ten en cuenta han pasado 80 años ya o sea y él solamente vivió 17 meses ahí o sea es que muy poco tiempo y ha pasado y entonces bueno pues por ejemplo es muy curioso el hecho de que yo tengo conocimiento de que pintó el retrato de la mujer de Cárdenas porque la familia conserva una fotografía del retrato o sea que es un retrato monumental pero es una fotografía bueno me puse en contacto con el tesoro nacional con el con el azarbo nacional para ver si esa pintura se conservaba en algún sitio en ningún sitio nadie sabía dónde estaba era la mujer del presidente este sería un encargo institucional bueno pues no debió ser un encargo institucional porque si no estaría en algún lugar estaría registrado inventariado catalogado entonces dije bueno pues entonces será que sería un encargo privado que Lázaro Cárdenas personalmente le pidió que le hiciera un retrato a su mujer para llevárselo después a su casa bueno pues contacté con el hijo de Lázaro Cárdenas que se llama Cuauhtemoc Cárdenas y fue también aspirante a la de la república y nada me dijo vio la fotografía y me dijo yo en mi vida he visto esta pintura en mi vida en casa no he estado entonces es un misterio donde fue a parar la pintura existió porque existe un documento pero bueno todas las demás obras que hizo de arranchales de romerías de indiecitos así caminando por el monte están localizadas pero ya te digo que no pasan de ser 30 piezas Javier tenemos un par de preguntas las voy a hacer en el orden donde que han entrado primero Susana Soto nos pregunta si el exilio marcó un antes y un después en el arte vasco y bueno luego aparte también te leo que te pone Soriona Javier por tu investigación sobre arteta y esta magnífica charla que nos has permitido conocer mejor a este artista y su obra Esquerricasco entonces bueno eso lo que bueno el exilio si si marcó el derrotero del arte vasco no yo diría que no lo que marcó el derrotero del arte vasco fue la guerra la guerra la guerra y el parón y la dictadura y lo que supuso de empobrecimiento cultural intelectual de miseria a la hora de poder incluso no solamente miseria intelectual sino miseria a la hora de disponer de medios para poder existir un mercado del arte o sea el exilio yo creo no cambió porque la mayoría de los que se fueron no regresaron Teya Eche se fue no regresó este no pudo regresar los arrugues a unos se quedaron aquí a otros se quedaron en el salón de luz yo creo que el exilio no generó nada generó ruptura corte y a continuación de la ruptura y del corte un largo vacío y empobrecimiento Tenemos otra pregunta en este caso de Íñigo Quintana nos dice Caixo ¿Cuáles son las técnicas más utilizadas por Arteta a la hora de elaborar su obra? Es que ricasco y muy interesante Gracias Pues la técnica más habitual en él es el óleo el óleo cuando pinta en pintura mural lo hace el fresco a veces en algunas lo hacía el fresco y en otras una especie como de simulación de fresco era sobre un soporte móvil que se colocaba sobre la pared pero que tenía la textura del muro de la pared pintaba al fresco por eso algunas de las pinturas murales se han podido retirar muy fácilmente porque era fresco pero sobre un elemento intermedio no directamente sobre el muro pero lo más habitual en él era el óleo sin embargo bueno en su obra hay cientos o miles de acuarelas de dibujos pasteles no tantos hay pasteles también pero bueno sin duda si hay que decir cuál es el que más la técnica que más practicó y la que más hizo fue el óleo el óleo sobre el lente no sé si hay alguna otra pregunta parece que no a ver qué hora es bueno ya son las ocho y media yo creo que ya es suficiente bueno no sé si alguien más quiere dar una pregunta pero bueno parece que no no sé si tú querías añadir algo a lo comentado pues no no yo creo bueno en el discurso que tenía preparado me saltaba un folio yo creo que se me ha notado en un momento que se me ha desvido no sé por qué bueno así he abreviado mejor tenía preparadas ocho páginas han sido siete ocho hubieran sido demasiado más pues la verdad es que ha sido muy 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 interesante y yo por lo menos no lo he notado o sea que no sé si el resto lo habrán notado ha sido benéfico pues nada pues Soso no si no hay ninguna otra pregunta pues nada sobre todo agradecerte Javier porque la verdad es que ha sido una charla súper súper interesante hemos podido conocer pues de pues todo todo el recorrido de Arteta y verlo en esas obras y sobre todo verla esa obra que tenemos en el Museo San Tenue y que bueno ha sido la protagonista de esta charla de la exposición permanente que estamos realizando todos los meses y que este mes bueno ha sido online y que esperemos poder recuperarlas presencialmente ojalá cuanto antes lo presencial arréglalo Nerea haz lo que puedas a ver espera que veo por aquí alguna cosa a eso Carlos Saez que nos hizo interesante ponencia y es que ricasco bueno es la cosa que me dije y nada pues es sensible es que ricasco venetan y nada hay un placer y espero podernos vernos pero ojalá ojalá y que sea pronto venga muchas gracias a todo el mundo y sobre todo a ti Javier es que ricasco hasta pronto Borja también adiós eso es venga hasta otra que ricasco Gracias por ver el video.